La vida de Madre Carmen Sallés Era un día muy feliz para José y Francisca. Habían sido papás de una niña que la llamaron Carmen Francisca Rosa, aunque cariñosamente todos la llamaban siempre Carmeta. Vivían en Vic, un pueblo de Barcelona, nace 9 de abril de 1848 y la bautizan el 11. Le gustaba mucho ir con su mamá de paseo a la compra y cuando pasaban por la iglesia siempre entraban un ratito para saludar a Jesús y a la Virgen. Era un ratito muy especial. La familia se hizo mucho más grande. Francisco, José, Teresa, Buenaventura, Melchora y Luis eran sus hermanos. Ella era la segunda y le encantaba contar a sus hermanos más pequeños las historias que su mamá le había enseñado, sobre todo cosas sobre Jesús y los santos. Cuando se hizo mayor sus papás querían que se casara, pero ella quería ser para Jesús y parecerse mucho a María Inmaculada. Eran sus dos mejores amigos y se hizo religioso. Quería que todos los niños pudiesen conocer a Jesús y aprender muchas, muchas cosas y por eso hizo muchos colegios concepcionistas. El primero fue el de Burgos. Muchas otras religiosas iban uniendo a Madre Carmen. Todas iban de blanco y azul, como María Inmaculada, y pudieron abrir otros muchos colegios. Tenían muchos niños y les encantaba estar cerca de Madre Carmen y de las otras religiosas. Hay colegios concepcionistas repartidos por todo el mundo, España, Italia, Estados Unidos, México, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Democrática del Congo, Filipinas, Japón, Corea y la India. A todos los alumnos de los colegios concepcionistas, Carmen desde el cielo nos sigue bendiciendo y ayudando. Madre Carmen mudó el 25 de junio de 1911 en Madrid. Gracias. Gracias.